Ay, Josefina Cuando oigo tu voz porque me ves, me pongo nervioso Cuando tú me dices algo muy hermoso Me viene a la memoria que tuve yo una novia Estaba tan buena como tú que se acabó la historia Ay, Josefina, ay, Josefina Tu y a tu estirida, mi madre en la vida Ay, Josefina, ay, Josefina Y a tu estirida, mi madre en la vida Cuando miras me imagino que estás muy buena Al cable telefónico se le levanta la antena Las voces que te acompañan me saben a gloria Que no me gustas más tú que me robas la memoria Ay, Josefina, ay, Josefina Y mi estirida, mi madre en la vida Ay, Josefina, ay, Josefina Y mi estirida, mi madre en la vida Cuando nos conocimos me dijiste, hola, tío, bueno Yo te dije, ay, Josefina, eres un caramelo Ya me explotaron las gafas de puro milagro Yo te las tenía aseguradas En un seguro marcador Ay, Josefina, ay, Josefina Y mi estirida, mi madre en la vida Ay, Josefina, ay, Josefina Y mi estirida, mi madre en la vida Hasta que me dijiste, tú serás mío Si yo te tiraré, de cabeza al río Y si te enseñaras esto, no seas loca Y tú me contestaste, así te haré boca a boca Ay, Josefina, ay, Josefina Y mi estirida, mi madre en la vida Ay, Josefina, ay, Josefina Y mi estirida, mi madre en la vida